Son medidas que son un paliativo, con un parche, esperando la reforma de fondos que tiene que tener la economía argentina. Aliviar el pago de las leyes sociales, la carga laboral es importante, pero es un porcentaje que lo van a aprovechar seguramente las empresas pymes más grandes. Después las otras medidas de dividir en 10 pago el anticipo de ganancia y bajar del 25 al 10%, por supuesto que alivia la aguda crisis que están atravesando las empresas en Argentina y el estado ruinoso que estamos teniendo con la rentabilidad. Así que bueno, son todas medidas que vamos a aceptar, las vamos a usar, pero son nada más que una aspirina antes de tomar el enfermo como corresponde y ver qué pasa con el tipo de cambio. Esta crisis cambiaría con un cambio fijo que tiene un 100% de diferencia con el dólar verde. El problema que tenemos con las exportaciones de insumos para la producción, la alta carga laboral, la impresionante presión fiscal. Son cosas que asfixian a la empresa y no la dejan crecer ni proyectarse como debería en un país normal.